Otro caso de resaltar de la semana inmediatamente anterior fue la intervención que realizamos en coordinación con nuestro Ministerio Público, nuestras unidades de INPEC, Policía Nacional y Ejército Armado al Centro Carcelario del Municipio de Arauca. En este procedimiento se realiza una actividad de registro a dos patios del Centro Penitenciario, en los cuales se logra la incautación de 45 celulares, 31 cargadores, 8 SIM card, 23 cables USB, 25 manos libres, 13 armas blancas, 400 gramos de marihuana, 78 gramos de cocaína, una bandera alusiva al ELN y 3 pañoletas alusivas a este mismo grupo. Esta actividad se realiza en los dos patios de mayor concentración de población carcelaria. Con esto logramos obviamente un resultado tanto preventivo como reactivo que genera confianza en nuestras comunidades, especialmente alrededor de la cárcel que ha sido materia de exigencia por parte de nuestras autoridades y de nuestra comunidad en general. También la semana pasada tuvimos la desarticulación de un grupo delincuencial organizado como los domiciliarios. Ellos se dedicaban al tráfico de armas y al tráfico de estupefacientes en nuestro departamento. Este fue un proceso investigativo que llevaron nuestras unidades de sigil del departamento de Arauca, logrando, vuelvo y repito, la captura de tres personas, una de sexo femenino, dos de sexo masculino. Se incautan tres celulares y se incautan dos motocicletas. Este procedimiento se logró gracias a una serie de allanamientos realizados en el sector de Cabañas, Los Libertadores y Porvenir. Con esto atacamos estas estructuras que están comercializando o mejor, lucrándose del negocio de estupefacientes en nuestro departamento. Importante de resaltar algo preventivo es el lanzamiento de la policía de turismo en nuestro municipio de Tama. Si es bien sabido por todos, Tama es la cuna de la libertad, es la cuna del turismo en Arauca. Y hemos querido lanzar nuestra policía de turismo en este municipio para darle realce y mostrarle a la comunidad en general lo bello de Arauca, lo bello de nuestro departamento.